El Gobierno de España acaba de decretar el estado de alarma. Ante esta situación, la Junta de Castilla y León se pone a su disposición y al servicio del interés de la nación. Ofrecemos el sistema de protección civil y emergencias de nuestra comunidad autónoma, así como todos nuestros recursos humanos y materiales, todo lo que está a nuestro alcance. También quiero pedir encarecidamente a la población de Castilla y León que permanezcan en sus casas y que solo salgan en casos de extrema y urgente necesidad. Todos y cada uno de nosotros somos imprescindibles para contener esta pandemia. Debemos ser ejemplares, responsables, debemos obedecer las indicaciones de las autoridades competentes. Ahora más que nunca debemos estar unidos y ser solidarios con las personas más vulnerables. España es una gran nación que cuenta con un excepcional personal sanitario que en estos momentos cuenta con todo nuestro apoyo y reconocimiento. Juntos vamos a superar este reto. Gracias. 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 Gracias.